Tu llora, joder, no vayas De un ser y que se me da Me he ido a mandar A este ser y que se me da No olvidar, va a llegar, de llegar Pero sin tu edad, que se te ala No olvidar, va a llegar, de llegar No olvidar, va a llegar